Segunda ley ponderal. Ley de proporciones definidas o de pros. También se llama Joseph Ruiz, como Gail Usak. Dice, cuando dos elementos se combinan para formar el mismo compuesto, lo hacen en una proporción de masa constante. A ver, si yo tengo una bici y dos ruedas, si yo quiero montar la bici, me cojo un llave Allen o lo que sea y la monto. Ahora sí, tengo dos cuadros para montar una bici. ¿Cuántas ruedas necesito? Cuatro. Y monto dos bici. Una bici y otra bici. La relación en masa es constante, siempre hay dos ruedas en cada bici. ¿Vale? Y siempre se va a montar el mismo compuesto que una bici. ¿Vale? Si fuera un triciclo, ya la relación no sería la misma, porque tiene tres ruedas. Sería tres a uno. Pero para formar el mismo aparato, que es una bici, hay dos ruedas por cada cuadro. Y siempre es así. Por eso dice el mismo compuesto. De aquí sacaron y dijeron, ¿y yo? ¿Por qué no le pone así CO2? Porque vieron que siempre reaccionaba el doble de oxígeno con uno de carbono. Y dijeron, pues hay dos de oxígeno con cada uno de carbono. Y así se inventaron las fórmulas. H2O. Hay dos de hidrógeno con uno de oxígeno. Y el otro, pues no. Pues a mí me da cuatro y dos. Y yo. Y el otro, y yo. Simplifica, tío. Ah, es verdad. Entonces siempre, dice siempre. Otro, el metano. Uno de carbono con cuatro de hidrógeno. ¿Vale? Entonces podemos hacer un ejemplo de esto. Muy facilito, muy facilito. 12 gramos de carbono reaccionan con 32 gramos de oxígeno. Para dar CO2. Entonces la tía va y te pregunta. ¿Cuánto, qué masa del CO2 se forma? Pues por la ley anterior, que era la ley de Lavoisier. ¿Cómo era? ¿Ley de Lavoisier? Lavoisier. Si tú lavas algo, mantiene, se conserva. Ley de conservación de la masa. Entonces tienen que ser 44 gramos. ¿Vale? Y ahora, aplicando esta ley. ¿Con cuánto oxígeno reaccionan 100 gramos? No. 24 gramos de carbono. Es que no hay ni que hacerlo. ¿Con cuánto? 24 gramos de carbono. 24 gramos de carbono. El doble. El doble. ¿El doble cuánto es? No, yo te he dicho. ¿Con cuánto oxígeno reacciona? ¿Con cuánto oxígeno reaccionan 24 gramos de carbono? Si hay el doble de carbono, ¿cuánto oxígeno necesita? También el doble. ¿Cuánto es el doble? 64 gramos de oxígeno. ¿Y se forman de CO2 cuánto? 88. No tienes ni que hacer regla de 3 ni nada. Ahora, si te lo pones más raro uno, pues sí, haces la regla de 3. Por ejemplo, se forman, vamos a poner, 132 gramos de CO2. CO2. ¿Cuánto carbono y oxígeno han reaccionado? Pues si no lo ves, hace tu regla de 3 y punto. Si 44 gramos de CO2 tienen 12 gramos de carbono, 132 gramos de CO2 tendrán X. Y X es 132 por 12 partido 44. 36, el triple, pues lo he preparado ya. Y si 44 gramos de dióxido de carbono tienen 32 gramos de oxígeno, 132 gramos de CO2, ya sé que es el triple, son 96 gramos de oxígeno. ¿Vale? Fácil, fácil. Fácil.